Hola amigos, que tal? Una tarde más, un momento más para compartir con ustedes aquí les muestro parte de mi canal los videos, algunas cosas que van a poder encontrar en mi canal de Youtube Pablo de Tarso es un placer crear cosas la verdad lo importante es crear para plasmar mis ideas y que la historia misma me pueda recordar y es por ello de que desde el momento que ustedes ven mis videos me doy por bien servido y todo esto son los videos que tienen la cuenta y espero les agrade, hay variedad infinidad de videos hay cristianos no cristianos, hay temas variados realmente y eso es lo bueno en gustos se rompen géneros y en género se rompen gustos hay de distintos sabores, colores y olores entonces por eso les quiero agradecer y es esto una prueba a ver como sale y ojalá salga bien chao Dios les bendiga siempre me 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 ¡Gracias por ver!